Remise a Rodillo, Lore, Bombas Que el otro día, venía a Valencia Conocan la niña, nueva genera Hay que ir a otro, hay algo raro Mariano me dio Y ahora se quiere concedir por teléfono Ligar por teléfono Sin conocerlos de la Huawei Una lógica pura, no sé preguntar El que habla por teléfono con otra persona Cualquier liga en el proceso está desesperado Y ahora lo peleo, hay lo mal hecho Ahora río, por intenter Ya me siento en una cosa Hablando al amor teléfono Le digo que soy tu ropa Le digo que estoy sorprendao Que he enamorado, que he alejado todo Y ahora es mi familia Que a mí te he engañado Porque estoy drogado De media pagón De exhibitions tapero Tiki 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 Edge acrossca de teléfono Que es como sea un mover Le digo soy malo homo Que el hombre muy mgefunto Me file una foto todo el helado del mismo Por ello sin theirlos chum Karen Que unütado Que quiere un whooshar Que quiero engañar Recuérdate conmigo Porque del pallesia Te voy matar Y te voy a aponer a besarторы mulheres Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo conocido, que lo muevo por vivir Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo conocido Ay, qué susto me he llevado, cuando tú estás bajado Niña del autobús Qué susto me he llevado, solita te he dejado Me he hecho disimulao La mano arriba, yo he levantado Cuando te he visto, miedo me ha dado Cara difícil, que yo nunca he visto Eres tan peleado, que asusta lo piso Niña, deja, deja tu familia Ven frente a tu amigo, que te voy a dar lo bueno, lo mejor Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo conocido, que lo muevo por vivir Pa' que nunca se muera, si tú lo tienes aquí Lo malo conocido, que lo muevo por vivir Por favor, lo muevo por vivir